Salió hace poquito un informe de la Organización Panamericana de la Salud que informó que Argentina es el segundo país en Latinoamérica y el Caribe con niños menores de 5 años con obesidad. O sea, para simplificarlo, nuestro país a nivel de Latinoamérica es el segundo con más niños menores de 5 años que presentan obesidad. Lo cual, para todos los que nos dedicamos a ayudar a mejorar la salud de los niños, bueno, es realmente una estadística que es alarmante, que uno la ve también, la vemos en las escuelas, lo vemos en el consultorio, lo vemos en la calle cuando uno presta un poquito más de atención. Y bueno, es, digamos, alarmante ¿por qué? Porque un niño de 5 años la alimentación depende pura y exclusivamente de los adultos. Entonces, tenemos que enfocarnos en, como adultos, tratar de mejorar la alimentación de nuestros niños, ¿no? Exacto. Bueno, puede haber muchos factores por los cuales en esa familia por ahí se alimentan de alguna manera que no es la adecuada, ¿no? Hasta factores económicos, culturales, pero ¿qué nos pasó a nosotros como sociedad para que lleguemos a esta estadística y a este número? Sí, varios factores son los que, digamos, pueden influir, como decís, en la alimentación del niño. A nivel país, lo que las estadísticas y los estudios muestran es que se fue modificando la mesa de la comida del argentino. Antes se consumían muchos alimentos naturales y se fue pasando lo que hoy se llama alimentos ultraprocesados, que es todo lo que ya viene envasado. Las galletitas envasadas, antes se consumía el pan con dulce, ahora son galletitas envasadas, con relleno. Ese relleno tiene un alto contenido de grasa, de azúcares en esas, digamos, tapitas de galletitas. Entonces son todas pequeñas cositas que van haciendo que aumenten la cantidad de calorías que un niño consume. Eso principalmente se ve también un aumento exagerado del consumo de bebidas azucaradas, tanto jugos como gaseosas. Hay una foto después... Esto sería que le corta. Hay, digamos, imágenes que muestran la mesa de antes y la mesa de ahora. Es un estudio de CESNI, que es, digamos, el lugar donde estudia la alimentación de los niños acá en Argentina, que se ve bien clarito, que es como la que podemos ver en pantalla. Exacto. Que, bueno, como se puede ver, es, digamos, muy significativo lo que es el consumo de lácteos que bajó y el consumo de frutas y verduras. Esto es la realidad en la Argentina hoy. Y obviamente que repercute directamente en lo que es la alimentación del niño, el alimento ultraprocesado, digamos, que viene envasado en lo que son hamburguesas, ya sean los medallones de pescado, de pollo, que parecen algo más saludable, que parecen inofensivos, tienen alto contenido de grasa, son pre-fritos. Y muchas veces recurrimos a ello como algo más rápido, como algo que parece más saludable. Entonces, bueno, prestar atención, tratar de hacer los alimentos de una forma más natural. Son, digamos, los niños están en pleno crecimiento, entonces darle tantos alimentos ultraprocesados hacen que, ya sea, como esta estadística salió, menores de 5 años presenten alto, digamos, peso, presenten muchos casos de obesidad, como cuando ya sean adolescentes. Ese acostumbramiento a ese tipo de alimentos hace que después sea muy difícil o más difícil todavía revertir a una alimentación más sana.